Bueno, qué lamentable, tenemos que despedirnos de esta noche maravillosa donde hemos tenido muchas secciones para todos ustedes, la sección retro, en fin, todas las cosas bonitas que tenemos semana a semana en tres repeticiones aquí en el canal que está de moda, Tede Más 2, recordarles nuestros horarios ahorita a las 9 de la noche, mañana, bueno, es que el que está viendo domingo ya sería ayer o el que el reo se me hace a mí, domingo a mediodía, a las 12 de mediodía y martes a las 5 de la tarde. José, nos vamos. Estamos, pues, muy agradecidos con ustedes, más con todo el apoyo que nos están dando en redes. ¿Cuál es el premio para la gente de las redes? Pues que en 15 días. En 15 días. En 15 días, en estos dos programas que siguen, ¿verdad? Ustedes nos comparten en redes sociales y van para ahí la tortuga. Algunos se van a ir para ahí la tortuga y eso lo vamos a hacer. Todo incluido. Sale el catamarán aquí, ¿verdad? De Punta Arenas, llega ya en el catamarán, hay musiquita en vivo, cevichitos, fresquitos, ¿verdad? Da el sol radiante. ¿No quieres conmigo? Vamos. ¡Ah! Le salió lo galán. Dios mío, ¿eh? Ya no hay premio. Ya no hay premio. Se fue el premio.